Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva clase. Vamos a revisar la segunda parte de la unidad 5 del Interchange 1. Vamos a ver varios temas. Es una unidad bastante nutrida, pero esperemos que todos los temas queden claros. Vamos a ver principalmente el presente simple contra el presente continuo y también vamos a ver quantifiers. Ok, vamos a empezar a revisar el presente simple. Ok, recordamos que en el presente simple vamos a utilizar los auxiliares do y dos y verbos con heces. También vamos a señalar los usos del presente simple que son para rutinas, cosas que se realizan cotidianamente, tus hábitos, tu rutina diaria. Ok, entonces vamos a recordar rápidamente en qué consiste el presente simple. El presente simple en su forma afirmativa, recordamos que no utiliza auxiliar, no utiliza do, no utiliza does. Con I, you, we, and they se utiliza el verbo de manera normal y con he, she, and it los verbos deben de llevar S en su forma afirmativa. He plays, he works, he studies. Rápidamente repasamos las reglas de los verbos en tercera persona que llevan S. Recuerda que es en el caso de he, she, and it. En afirmación deben de llevar S. Con I, you, we, and they los verbos van normal, pero con he, she, and it en afirmación los verbos deben de llevar S y estas son las reglas. Terminaciones que llevan con ES, terminaciones que se cambian por IES, es los verbos irregulares, goes, does y has. Y así debes de formular las afirmaciones en presente simple. Ok, ya revisamos las partes afirmativas del presente simple y con negativas es muy sencillo. Aquí se va a utilizar auxiliar y por lo tanto el verbo iría normal. Si utiliza es auxiliar, el verbo va normal. Si utilizo do, don't, doesn't, does, ya sea si es negativo o si es pregunta, el verbo iría normal. Aquí nos olvidamos de las S. Eso sería para el presente simple. Ok, ahora vamos a revisar las reglas del presente continuo. Ya recordamos las reglas del presente simple. Las S para afirmaciones en he, she, and it. Si utiliza auxiliar, el verbo va normal. Y sobre todo el caso de cuando se utiliza el presente simple se utiliza para las rutinas, los hábitos diarios, las acciones que hacen únicas a cada una de las personas. Entonces, ahora vamos a ver el uso del presente continuo y sus reglas. Ok, ¿cuál es la diferencia del presente simple con el presente continuo? El presente continuo, de forma gramatical, vamos a necesitar dos elementos clave. Que esto ya los hemos visto previamente, tanto el presente simple como el presente continuo. El verbo to be, el presente continuo debe de llevar verbo to be y un verbo en ing. Esos son los dos elementos clave que debe de llevar el presente continuo. Y en español sería, yo estoy realizando una acción. Estoy, estar, él está, tú estás, ella está. Realizando una acción. Terminación es andoendo, que eso sería el verbo en ing. Ok, entonces vemos las reglas. Ya sabemos que I va con am, he, she, and it va con is, you, we, and they va con are. Y los verbos llevan terminación ing. Playing, working, studying, etc. Muy bien, hay que hablar sobre la diferencia en el uso. En el presente simple ya vimos que son rutinas, hábitos diarios. En el presente continuo se utiliza para expresar oraciones que se están realizando en el momento. Estoy trabajando, estoy estudiando, estoy jugando. Cosas que están pasando en el momento. Esa sería la diferencia con el presente simple. Muy bien, ahora vamos a hablar sobre ciertos elementos para que nosotros se nos haga más fácil distinguir cuándo se utiliza uno o cuándo se utiliza otro, cuándo se utiliza el presente simple y cuándo se utiliza el presente continuo. Del lado del presente simple, normalmente viene acompañado de adverbios de frecuencia. De yo siempre, yo nunca, yo algunas veces, yo usualmente hago esto, X cosa. Ajá, siempre va acompañado de adverbios de frecuencia. Normalmente, la mayoría de las veces va con adverbios de frecuencia. Y el presente continuo, normalmente van acompañados de pequeñas expresiones que indiquen que se está realizando la acción en el momento, como now, que significa ahora, right now, que significa justo ahora, y at the moment, en el momento. Ok, o incluso puede ser también today, hoy. Cosas o palabras o expresiones que indiquen que las acciones se están realizando en ese momento. Ok, y los adverbios de frecuencia, que ya los hemos visto previamente, siempre, a menudo, nunca, algunas veces, usualmente, normalmente, van con la estructura del presente simple, como si fuera un hábito, una rutina. Y estas palabras, al momento de que tú veas alguna de estas palabras, te va a ayudar a identificar, ah, esta oración se tiene que formular con presente simple, y esta otra se va a formular con presente continuo. Aquí podemos ver unos ejemplos donde estamos comparando el presente simple con el presente continuo. Vemos el caso del presente simple, I always have breakfast in the morning. Es un hábito, una rutina, tiene un adverbio de frecuencia, I always have breakfast, siempre desayuno en la mañana. Y el otro ejemplo, she never works on weekends, tiene un normalmente, o sea, no es una regla, pero van normalmente acompañados de un adverbio de frecuencia, en este caso, never. She never works, como es tercera persona, afirmación, lleva heces. She never works on weekends, nunca trabaja los fines de semana. Ok, eso es el caso del presente simple, como puedes ver, son acciones que se refieren a hábitos, a rutinas diarias. En el presente continuo, son oraciones que indican que la expresión se está realizando en ese momento. Por ejemplo, I am working right now, estoy trabajando en este momento, o she's studying for an exam now. Ella está estudiando para un examen ahora. Entonces, podemos identificar que está estudiando, está realizando la acción en este momento. Por palabras clave como right now, or now, puede ser today, at the moment, cualquier cosa que pueda indicar que la acción se está realizando en el momento, y entonces tengo que utilizar el presente continuo. Verbo to be con ing. Presente simple, recordamos, heces para afirmaciones, y los auxiliares duodos en caso de ser negativo o pregunta. Ok, después de la explicación que ya vimos que estábamos comparando presente simple con presente continuo, es para un ejercicio en específico de el workbook que ahorita vamos a revisar. También otro tema que vamos a ver en esta unidad son los quantifiers. Es un tema bastante sencillo. Son palabras que indican cierta cantidad aproximada, no exactamente por número. Como podemos ver aquí, hay, el lado izquierdo, veo que hay una escala del 0% al 100%. Entonces, no es necesario que tengamos que dar una cifra específica. Podemos utilizar palabras para aproximar la cantidad. Esos son los quantifiers, cuantificadores. Vamos a ver el caso de cada uno. All significa todo. Nearly all, casi todos. Most es la mayoría. Many es muchos. Y a lot of es muy similar a many. Muchos. Pero a mí me ha funcionado mucho traducirlo como un buen de. Por ejemplo, aquí vemos el ejemplo. A lot of families, un buen de familias. Ok. Aunque también puedo decir muchas familias. Es muy similar, pero está un poquito abajo en cuanto a intensidad del many, que son muchas. Ok. Entonces, many, muchas. A lot of, un buen de. Some, algunas. Not many. No muchas. Few, unas cuantas. Y no one. Es nadie o ninguno. Por ejemplo, aquí dice, no one gets married before the age of the 18. Nadie se casa antes de los 18. Ok. Entonces, estos quantifiers, como podemos ver aquí, se colocan antes del sujeto. Aquí tenemos antes de families, antes de couples y también antes de una acción. Porque este no one se refiere a una persona. Está sustituyendo a un alguien. Entonces, por eso no va antes del sujeto. Porque técnicamente sería el sujeto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer en el ejercicio? Bueno, vamos a utilizar los quantifiers para poder responder estas oraciones. Por ejemplo, dice, in the U.S., 69% of high school students go to college. El 69% es una cifra específica. Si la quiero como redondear o aproximar, yo utilizaría la siguiente estructura. Entonces, pondría, in the U.S., en lugar de poner el 69%, yo pondría, most high school students y lo demás. Entonces, de esta manera, ya quite el número exacto y lo redondeo, lo aproximo y utilizo la palabra most. En Estados Unidos, la mayoría de los estudiantes de preparatoria van a la universidad. Entonces, es lo que tienes que hacer. Tratar de redondear la cantidad específica, recordar dónde va antes de los sujetos o antes de una acción y responder estas oraciones, reescribirlas. En el punto número 12 tenemos un reading. Y lo que vamos a realizar es, primero, aquí te están dando las posibles respuestas a la pregunta que sirve como título, que dice, Do families spend a lot of time together? Si las familias pasan mucho tiempo juntos. Entonces, tú vas a marcar la respuesta que tú creas que sea correcta. Después de hacer la lectura, lo que tienes que hacer es responder la pregunta, que dice, Who, quién, who watches a lot of TV. ¿Quién ve mucha televisión? De acuerdo a la lectura, tú marcas la persona. Y así con cada una de estas preguntas, de la 1 a la 6. Ya en el Workbook, el ejercicio 5, habla sobre las diferencias entre presente simple y el presente continuo. Recuerda, tú vas a checar esas expresiones clave o si es una rutina para saber si es presente simple o si es presente continuo. Y vas a seguir las reglas de cada uno dependiendo de la oración. Vemos el ejemplo número 1 que dice, This is my cousin Martin. He, él, vive. Como estamos hablando de él, es una tercera persona, es una afirmación. El verbo lleva a ese, he lives in Houston, but, y luego ves las oraciones y tú checas qué tiempo sería el correcto a utilizar, el presente simple o el presente continuo. Por ejemplo, en este caso, dice que él vive en Houston, pero este verano, o sea, a lo mejor es en este verano, no sabemos por el contexto, pero no es algo que sea cada verano, si no lo pondrían en la oración. Entonces, esto parece ser que es una acción que se está realizando en el momento, pero este verano, visitar Perú. Por lo tanto, la respuesta sería, he is visiting. Él está visitando Perú este verano, ¿ok? Entonces, es lo que tú tienes que analizar en cada uno de estos parrafitos y las oraciones. En el punto número 8, lo que tengo que hacer es clasificar los quantifiers de mayor a menor. Ya vimos que pusieron el primer lugar, que es all, y el último es no. Entonces, eso es lo que tienes que hacer primero con el número 8. El punto número 9, nos están dando gráficos con cantidades sobre ciertas situaciones específicas, y nosotros, en lugar de dar la cantidad exacta, vamos a utilizar un quantifier. Por ejemplo, vemos el gráfico, y vemos que la mayoría van a escuela pública y el 10% va a privada. Vemos la situación. 90% de los niños van a las escuelas públicas, 10% de los niños van a las escuelas privadas. Nos están describiendo el gráfico, y entonces, ahora lo tengo que redondear, aproximar. Vemos aquí, utilizaron, la mayoría de los niños van a escuelas públicas. Por lo tanto, pocos o unos cuantos niños van a escuela privada, ¿ok? Y eso es lo que tengo que hacer con cada una de estas situaciones. En el punto número 10, lo que tenemos que hacer es escoger la palabra correcta que complete mejor este pequeño párrafo. En el punto número 11, lo que tenemos que hacer es utilizar ya estos quantifiers de acuerdo a la situación del país donde vivamos, ¿ok? Entonces, aquí, por ejemplo, yo puedo responder el primero, que si young people go to college, gente joven va a la universidad, yo puedo poner de acuerdo a la situación de nuestro país, que podemos decir que, no sé si most, aquí no hay una respuesta correcta, es dependiendo, es el most, la mayoría de los jóvenes va a la universidad. No tiene que ser exacto, no tiene que ser la verdad absoluta, pero es para practicar esto de los quantifiers. Ok, hasta aquí dejamos esta unidad, la segunda parte de la unidad 5. Vimos bastantes temas, espero que haya quedado claro, pero si hay alguna duda, la resolveremos en clase. Hasta aquí dejamos este video y nos vemos en el siguiente. Saludos.